Buenas tardes a todos, soy Wafa y voy a compartir con vosotros un poco mi caso como madre soltera en un principio difícil, sin recursos y bueno una situación en la que no te queda otra que plantear y pensar y pensar y darle vueltas cosa que yo ahora opino diferente. En mi caso yo tenía una relación medio estable, no teníamos pensamiento de futuros ninguno simplemente vivíamos el momento. Mi familia es de Marruecos, yo soy de Marruecos, por lo que en el momento que yo supe que estaba embarazada mi pareja decidió no apoyarme, él no se veía preparado para la paternidad. Yo sí que en todo momento supe que si en algún momento me quedaba embarazada era porque yo lo había, era un motivo, era una cosa que yo estaba cómplice de ella, por lo que no me importaba seguir adelante a pesar de la situación que me podría tocar. Pero también sabía que tenía muchísimas complicaciones familiares, de entornos, de tradiciones, nunca de religión porque yo soy creyente, soy musulmana y como todas religiones cada uno cumple y cree a su manera. A veces los principios que la gente se pone o el que dirán complica también el entorno, por lo que yo no tuve el apoyo de mis padres, mi pareja decidió tomar su camino y seguir y yo no lo quise reclamar nada. Tenía una situación un poco complicada, veo que viene por ahí alguien, en el sentido de que yo no sabía qué hacer pero sí que podía permitirme una semana de vacaciones en su momento. Así que de tanto agobio, tanto pensar que podría podría abortar, no era decisión mía pero tenía mucho consejo de aborto, de amigas, de mi pareja que lo apoyaba al 100%, mis padres que no quisieron estar, por lo que sabía que a lo mejor de tanto agobio de mi entorno podría acabar con ello que no era lo que yo quería. Así que tomé la decisión de irme a una estación de autobuses perdida, me hice una maleta de dos prendas, muy pocas cosas, y me encontré un autobús que salía justo a la hora que yo me presenté en la estación, después de salir de trabajar, que venía a Zaragoza. Decidí coger, pagarme el billete y subirme al autobús sin saber a dónde iba ni a qué iba. Por lo que cuando yo me encuentro aquí, estaba en un hotel, pagué para estar una noche porque no sabía qué hacer, si seguir más arriba, si bajar, no sabía qué hacer, estaba totalmente perdida. Me bajé a tomar un café y mientras pensaba que siempre podría haber otra opción, no siempre el aborto era la única opción que podría, por lo que era decisión mía buscar otra alternativa. Y mi alternativa fue el famoso Google, me metí, y puse que, a ver, qué me puedo encontrar yo como madre soltera o una mujer embarazada en mi situación. Así que puse recursos para madres solteras o madres sin recursos y me encontré con la casa cuna. Fue muy casual, fue de repente como una luz que yo veía llegar, pero no sabía qué era exactamente. Así que cogí y llamé a un fijo que había ahí en Google. Era un día antes de los Reyes y me cogió el teléfono Teresa, que fue una llamada de alivio. Yo no podría expresarlo porque era como… podría respirar, podría pensar que hay algo ahí que estaba, que tenía la certeza de que sí, pero no sabía dónde buscar. Así que me dijo, mira, tienes dos opciones, o vienes ya o vengo yo a recogerte mañana para la chocolatada. Así que le dije, mira, como tengo esta noche para quedarme en el hotel, me voy a quedar y mañana voy yo. Fui, tenía un desayuno exquisito de unos churros con chocolate, tenía un regalo puesto en mi mesa, en el sitio donde me iba a sentar, con mi nombre, y era una bolsita con unos detalles de bebé. Yo tenía apenas un mes de embarazo. Mi experiencia en la casa cuna, aparte de que yo estaba súper agradecida con todo lo que se me había ofrecido a cambio de nada, que era un techo, un alojamiento durante nueve meses de mi embarazo, que yo estaba preocupada, de no coger alguna alteración que a mi hijo le afectara en su desarrollo, que luego sea un bebé con problemas. Así que tuve esa comodidad de estar nueve meses sin preocuparme de tener que levantarme a trabajar o buscarme el pan de cada día o que me van a echar del piso porque no puedo pagar el alquiler. No me preocupé de nada, simplemente lo que hice fue vivir esa experiencia al máximo. La viví con todas las voluntarias que venían todas las mañanas a traernos un bizcocho o una bolsa de ropa de sus nietas o de la vecina de al lado o lo que sea. Eran detalles que yo valoraba mucho porque lo que más me importaba era llegar al fin de esta experiencia que era tener a mi hijo. Y lo he tenido en las mejores condiciones gracias a la casa cuna. Cuatro meses después de nacer mi hijo, que yo digo que es un manico porque ha nacido aquí en Zaragoza, cuatro meses después me fui otra vez, rehice mi vida con mi familia. Mis padres adoran a mi hijo, pero después de ya tenerlo, se arrepienten también de no haberme apoyado. Mi madre me lo dice siempre, me lo repite a su manera, pero me lo dice. Y entiendo que el estar embarazada en una situación complicada que nos puede pasar con cualquier edad o en cualquier momento de nuestra vida, no quiere decir que la mejor opción es coger y abortar por comodidad, que es lo que se lleva de moda. Hay que mojarse un poco, hay que saber qué es lo que se quiere en la vida y por supuesto que gracias a estas asociaciones como la casa cuna se puede seguir adelante y para mí, mi hijo ha sido la mejor opción. Gracias. 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 Gracias.